Bueno, estamos. Maricel Garino, Reina Provincial de La Melesca. ¿Qué se siente de haber sido electa? Hola, muy buenos días. La verdad que no me lo esperaba. Me vine con la corona provincial y estoy muy feliz. Estos dos días han sido a full, así que muy contenta de poder representar a San Rafael y ahora a la provincia. ¿De qué manera te gustaría representar a tu pueblo? ¿No? Principalmente apostando al turismo, a la vitivinicultura de San Rafael, de mi distrito, que fue el que me ha ayudado un montón y me ha apoyado, y valorando las raíces principalmente. ¿Cuál es tu distrito? Cañada Seca. Cañada Seca. ¿Y qué necesidades tiene hoy por hoy ese distrito? Y principalmente está muy descuidado el tema de educación. Hay muchos niños que dependen de la ayuda económica a nivel de acá del municipio para poder seguir estudiando. Jardines maternales que están muy descuidados y principalmente la desocupación, ¿no? Que está afectando, yo creo, a mi distrito y a todos los distritos en general. Así que apostar un poco a eso. Muchas gracias. Dale, que anden bien y saludos a todos. Gracias por la nota. Buenísimo. Así que bueno, contentos ya a pocos días de la inauguración.